Música 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 Tenemos empezado a equiparnos y es para servir al pueblo La participación de nuestras fuerzas salvadas, el renazgo, la realización de los compañeros, su tal importante Música Ahora nueva firma de comprar nueve aviones de entrenamiento de la rica y con sabría vamos a ir entrando más aviones o para el mejor entrenamiento y para la mejor propiedad de la creación de los dos cadenas. En diez años, hemos dado una nueva demanda en nuestras fuerzas armadas, en la suerte de Boliviana, con el camión, con principios, con valores, con mucho compromiso por la patria, con mucho sentimiento de servicio al pueblo boliviano. CC por Antarctica Films Argentina